Muy buen día, soy la profesora Tatiana Yusti de la Cátedra de Parasitología de la Escuela de Medicina Luis Razzetti y en esta serie de videos voy a presentarles a los artrópodos, que son importantes para parasitología no solo porque pueden transmitir enfermedades como ustedes ya saben, sino que además pueden funcionar como agentes causales de enfermedades. Los artrópodos son al igual que los elmintos y los vertebrados, organismos eucariotas, luricelulares y comparten con los elmintos la característica de que presentan metamorfosis, presentan un ciclo de vida con diferentes estadios y dependiendo del organismo estos estadios pueden o no ser distintos unos de otros. En el siguiente video del Museo Natural de Ciencias vamos a conocer un poco sobre las características generales de los artrópodos.